Le debe regalar la vida, ya lo sabe ¡Ea! ¡Bien jalado! ¡Bien jalado! Con un cigarrito de mostaza y en un yate Así la plebada se la pasa elegante Quiero en la feria, no la conservas No lo precesas, quiero en la mesa Parece fiesta de gas, bien antro Botellas y pericos sobraron Solo en dinero, solo en mujeres Los policiacos son mis placeres Hablan y no me llegan ni al piso Datos, puta, la de Guatamisto De una ucraniana, una argentina Los mexicanos, los más bonitos Repletos de dinero Se van y otra ya vienen llegando Polvo, carros, colos y diamantes que no falten Ah, miren mis prendas elegantes Ya lo saben, ya lo saben Lo pienso, lo atraigo, manifiesto la abundancia Y ahora bienvenidos a mi mundo de vagancia Tira en la feria, no la conservas Solo en princesa, quiero en la mesa Parece fiesta de gas, bien antro Botellas y pericos sobraron Solo en dinero, solo en mujeres Afrodisiacos son mis placeres Hablan y no me llegan ni al piso Yo a tu potas las de paz te invito Una ucraniana, una argentina Las mexicanas, las más bonitas Repletas de dinero a las manos Se van y otras ya vienen llegando Oh, 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 oh Le dé verga la vida Ya lo saben Bien calado Me ven tranquilo Si eso pierdan es desmadre Aquí nos vale verga la vida Ya lo saben Con un cigarrito de mostaza Y en un yate Así la plebada Se la pasa elegante Tira en la feria, no la conservas Solo princesa, quiero en la mesa Parece fiesta de gas, bien antro Botellas y pericos sobraron Solo en dinero, solo en mujeres Afrodisiacos son mis placeres Hablan y no me llegan ni al piso Ya tus putas las de guata en mis dos De una ucraniana, una argentina Los mexicanos, los más bonitos Repletas de dinero a las manos Se van y otras ya vienen llegando Polvo, carros, colos y diamantes que no falten Ah, miren mis prendas Ah, miren mis prendas elegantes Ya lo saben Lo pienso, lo atraigo, manifiesto la abundancia Y ahora bienvenidos a mi mundo de vagancia Tira en la feria, no la conservas Solo princesa, quiero en la mesa Parece fiesta de gas, bien antro Botellas y pericos sobraron Solo en dinero, solo en mujeres Afrodisiacos son mis placeres Hablan y no me llegan ni al piso Yo a tus putas las de guata en mis dos Una ucraniana, una argentina Las mexicanas, las más bonitas Repletas de dinero a las manos Se van y otras ya vienen llegando Oh, 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 oh Oh, 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 oh Le dé verga la vida Ya lo saben Bien calado Me ven tranqueletos Si eso pierda en el desmadre Aquí nos vale verga la vida Ya lo saben Con un cigarrito de mostaza Y en un yate Así la plebada Se la pasa elegante Tira en la feria, no la conservas Solo princesa, quiero en la mesa Parece fiesta de gas, bien antro Botellas y pericos sobraron Solo en dinero, solo en mujeres Afrodisiacos son mis placeres Hablan y no me llegan ni al piso Platos putas las de guata en mis dos Una ucraniana, una argentina Los mexicanos, los más bonitos Repletas de dinero a las manos Se van y otras ya vienen llegando Polvo, carros, colos y diamantes que no falten Ah, miren mis prendas Que eres afrodisiacos son mis placeres Hablan y no me llegan ni al piso Yo a copotas las de guata en mis dos Una ucraniana, una argentina Las mexicanas, las más bonitas Repletas de dinero a las manos Se van y otras ya vienen llegando Oh, 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 oh Le dé verga la vida Ya lo sabe Bien jalado Me ven tranquilo Si eso pierdan es desmadre Aquí no vale verga la vida Ya lo saben Con un cigarrito de mostaza y en un yate Así la plebada se la pasa elegante Quieran la feria, no la conservan No lo precesas, quiero en la mesa Parece fiesta de gas, bien antro Botellas y pericos sobraron Solo es dinero, solo es mujeres Los policiacos son mis placeres Hablan y no me llegan ni al piso Ya tus putas las dejo hasta en mis dos Una ucraniana, una argentina Los mexicanos, los más bonitas Repletas de dinero Se van y otras ya vienen llegando Polvo, carros, culos y diamantes Que no falten Ah, miren mis prendas elegantes Ya lo saben Lo pienso, lo atraigo Manifiesto la abundancia Y ahora bienvenidos a mi mundo de vagancia Tiran la feria, no la conservan Solo princesa, quiero en la mesa Parece fiesta de gas, bien antro Botellas y pericos sobraron Solo en dinero, solo en mujeres Afrodesiacos son mis placeres Hablan y no me llegan ni al piso Ya tus putas las dejo hasta en mis dos Una ucraniana, una argentina Las mexicanas, las más bonitas Repletas de dinero a las manos Se van y otras ya vienen llegando Oh, 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 oh Oh, 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 oh Le dé verga la vida Ya lo saben Bien jalado Me ven tranqueletos Y eso pierdan el desmadre Aquí nos vale verga la vida Ya lo saben Con un cigarrito de mostaza Y en un yate Así la plebada se la pasa elegante Quiero en la feria, no la conservan Solo princesa, quiero en la mesa Parece fiesta de gas, bien antro Botellas y pericos sobraron Solo en dinero, solo en mujeres Los judiciacos son mis placeres Hablan y no me llegan ni al piso Ya tus putas las dejo hasta en mis dos Una ucraniana, una argentina Las mexicanas, las más bonitas Repletas de dinero a las manos Se van y otras ya vienen llegando Así nomás compa Oscar Montana Oscar May 2 Polvo, carros, culos y diamantes que no falten Ah, miren mis prendas elegantes Ya lo saben Lo pienso, lo atraigo, manifiesto la abundancia Y ahora bienvenidos a mi mundo de vagancia Irán la feria, no la conservan Solo princesa, quiero en la mesa Parece fiesta de gas, bien antro Botellas y pericos sobraron Solo en dinero, solo en mujeres Afrodisiacos son mis placeres Hablan y no me llegan ni al piso Ya tus putas las dejo hasta en mis dos Una ucraniana, una argentina Las mexicanas, las más bonitas Repletas de dinero a las manos Se van y otras ya vienen llegando Oh, 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 oh ¡Suscríbete al canal! 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 Los policiacos son mis placeres Hablan y no me llegan ni al piso Ya tus putas las dejo hasta en visto De una ucraniana, una argentina, una mexicana Los más bonitos, repletas de dinero Se van y otra ya vienen llegando Decir nomás con Paboscar Montana Paché Hola compagadito Companato